¿Qué es la última clase sobre fracturas? La última clase sobre fracturas serían las indicaciones de las técnicas abiertas. Esto va a continuación de las cerradas. Vimos las cerradas el otro día, eran técnicas generalmente más sencillas, habitualmente se podían hacer con anestesia local, el típico yeso, o en la zona de la mandíbula, las asas de IBI o la barra de Erich. Aquí vamos a ver lo que son las técnicas abiertas que se resumen en técnicas de osteosíntesis. Vamos a ver las indicaciones del tratamiento abierto de las fracturas, qué técnicas existen y la aplicación de estas técnicas a las fracturas mandibulares. Los objetivos serán exactamente los mismos que para el tratamiento cerrado. Primero, tenemos que devolver la anatomía y devolver también la función. Acordaros que tenemos que tener la función muy en mente. De nada nos sirve tener un hueso que está perfectamente alineado si ese hueso o esa reparación no funciona bien. Casi lo más importante es que tengamos una buena función. Habitualmente, para tener una buena función, tenemos que devolver la anatomía. Pero eso tenemos que tenerlo en mente. Y también acordarnos siempre de los tejidos blandos alrededor. Y cuando estamos hablando del tratamiento abierto de las fracturas, tenemos que tener cuidado además, porque algunas de las técnicas pueden ser bastante agresivas, podemos llegar a desvascularizar el hueso y por lo tanto interferir con el proceso de consolidación. Por lo tanto, cuando planteamos hacer una de las técnicas abiertas, tenemos que tener bien claro que esto está indicado, que es necesario y que lo vamos a hacer de una forma correcta para no desvascularizar el hueso y producir un problema con la consolidación. En general, las técnicas de osteosíntesis son bastante más complicadas que los tratamientos cerrados. Estamos hablando ya de que tenemos una difícil preparación prequirúrgica. Acordaros que habitualmente las fracturas son lesiones que se producen en condiciones traumáticas, son heridas que muchas veces pueden estar contaminadas, podemos tener hematomas, podemos tener tejidos blandos que están contundidos y además dentro de todo esto vamos a tener que dejar alojados materiales de osteosíntesis que pueden favorecer la reproducción de gérmenes y problemas de infección. Entonces, en estos pacientes traumatizados, pues la preparación del campo quirúrgico puede ser bastante laborioso y bastante difícil. Y como vamos a dejar todos estos materiales y sabemos que cuando un paciente tiene una osteomelitis puede ser un problema muy importante para ese paciente, muy grave, necesitamos tener en los quirófanos una asepsia estricta. Habitualmente, traumatología, maxilofacial, las especialidades de traumatología, cirugía maxilofacial y tal, tienen un quirófano separado totalmente con unos protocolos de esterilidad mucho más complejos y más completos que los que podemos tener en otras especialidades quirúrgicas y unas medidas de asepsia importantes. Todos los implantes del instrumental estarán esterilizados, lógicamente. Debemos emplear una técnica meticulosa, evitar la desvascularización del tejido y si hay mucho riesgo de infección, a veces se puede plantear lo que es una osteosíntesis biológica, utilizar materiales, huesos de otra zona para intentar tratar esa fractura. Otro tema importante es que la reducción abierta y la fijación interna solo está justificada cuando se consigue una estabilidad de esa fractura sin necesidad de un soporte externo. Si ya le tenemos que poner un fijador externo asociado a unos materiales de osteosíntesis internos, no tiene mucho sentido poner esos materiales de osteosíntesis, estamos aumentando el riesgo del paciente. Ya le dejaríamos solo el fijador externo. No tiene sentido hacer las dos cosas, ¿vale? Lo cual, solo vamos a poner estas placas o estos clavos endomedulares o lo que sea cuando sabemos que serán suficientes para conseguir esa estabilidad en el foco de fractura y ese grado de inmovilización adecuado, ¿no? Y para conseguir esto, el cirujano debe tener unos conocimientos de biomecánica importantes, deben planificar la cirugía, saber qué materiales se pueden poner, qué fuerzas de tensión vamos a tener. Vamos a elegir bien el sistema de fijación y utilizar los instrumentos adecuados, ¿no? Aquí en esta imagen, ¿qué se está haciendo? Esto es una fijación interna, pero en realidad es una fijación interna mínimamente invasiva porque en lugar de abrir todo el foco de la fractura, se han hecho dos orificios, un cada extremo, y a través de estos dos orificios se colocará la placa con los tornillos para fijar la fractura. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a fijar el hueso con las técnicas abiertas? Bueno, hay tres maneras, ¿vale? El primero sería con los métodos de compresión. Entonces, con los métodos de compresión lo que vamos a hacer es colocar un sistema que lo que hace es comprimir un extremo óseo contra el otro y producir una fricción continua entre esos dos extremos óseos y por lo tanto estimular el callo óseo y una consolidación ósea, ¿vale? Entonces, estos serían los métodos de compresión que se utilizan muy a menudo. Otro método que tendríamos son los métodos de neutralización. Entonces, en estos métodos realmente no producimos ninguna compresión ni provocamos unos movimientos entre esos dos extremos óseos. Lo único que hacemos es sujetar los dos extremos óseos en contacto con un sistema, pero no van a tener esas fuerzas de compresión de un extremo contra el otro. Y luego finalmente tenemos los métodos dinámicos que son estos sistemas elásticos en realidad que lo que hacen, habitualmente son con placas y tornillos y tal y lo que hacen es permitir ligeros movimientos controlados entre los dos extremos óseos para estimular esa consolidación ósea y ese callo óseo. Entonces, los movimientos son pequeños movimientos. No os pensáis que esos extremos óseos se están moviendo un montón. No, son movimientos muy pequeños. Y para hacer todas estas técnicas tenemos varios sistemas en el mercado, que son los tornillos, las placas, los cerclajes inalámbricos y los enclavamientos intramedulares. Dependiendo del tipo de fractura y de la localización de la fractura, pues emplearíamos una técnica u otra. Vamos a hablar primero de los tornillos. Los tornillos se pueden utilizar con varios objetivos. El primero sería utilizarlos como método de compresión. Para esto, este tipo de tornillo es un tornillo específico que se suele colocar en las metáfisis de los huesos largos, como estamos viendo aquí, donde se inserta el tornillo, se aprieta el tornillo y comprime un extremo de la fractura contra el otro. Y otra forma en que se pueden utilizar los tornillos ya no es como método de compresión, sino como ayudante a lo que son las placas, para sujetar las placas. Las placas necesitan tornillos, por lo tanto, para sujetar las placas. Entonces, se pueden utilizar o bien solos como método de compresión o junto con las placas. Y ahora vemos las placas, que también hay diferentes tipos, dependiendo, aunque a nosotros nos puede parecer que son todos iguales, no son todos iguales. Entonces, dependiendo del tipo de sistema de placa y de cómo se coloque ese sistema de placa, pueden tener diferentes formas de actuar. Entonces, en la izquierda tenemos un sistema de placa donde tenemos un método de neutralización, donde se ha dejado caer la placa con los tornillos, pero no está produciendo ninguna compresión entre los extremos óseos. Depende de cómo se coloque, produce esa compresión o no. Sin embargo, en el de abajo, este sistema de placa, que tiene unos orificios colocados de tal manera que una vez que se colocan los tornillos, aparte de sujetar los dos extremos óseos, además comprime un extremo del hueso contra el otro. Entonces, tenemos una combinación de las dos cosas. Y luego hay otras placas, bueno, pues esto lo hace el cirujano, y otras placas que autocomprimen por el sistema que tienen, que conforme se van colocando los tornillos, pues producen esa autocompresión. Cuando llegamos a las zonas de las articulaciones, se complica un poquito más el tema, sobre todo en las zonas de las metáforas, porque no podemos colocar una placa, no tenemos espacio realmente para colocar una placa o rodear toda esta zona, ¿no? Entonces, una forma de abordar este problema es colocar un clavo placa. Entonces, es una combinación de los dos sistemas, donde tenemos esta placa con sus tornillos en la zona de la diáfisis, y luego un clavo que va insertado hasta el extremo, produciendo esa compresión entre los dos extremos. ¿Vale? Esto sería otro ejemplo de lo mismo, donde estamos viendo esta placa con los tornillos y el clavo al final comprimiendo los dos extremos óseos. Bueno, el uso de las placas son buenos sistemas, pero ocasionalmente pueden tener problemas como son las roturas de las placas, y esto de vez en cuando se puede ver. Y de hecho, en pacientes que hemos colocado un clavo o una placa con tornillos, sobre todo pacientes jóvenes, que van a hacer deportes luego, o que van a tener riesgo de caerse y volver a fracturarse, se les recomienda al año retirar el material de osteosíntesis. ¿Vale? Porque esto puede pasar. Obviamente, en un anciano de 80 años, pues no vamos a pasar a retirar el material. Pero una persona joven, pues que puede tener, volver a tener un accidente, pues la rotura de una placa es implicación grave porque la fractura asociada a esa rotura de la placa será mayor. Bien, esto es más de lo mismo. Vamos a hablar ahora de lo que son los cerclajes. Los cerclajes alámbricos es un sistema curioso porque lo que son, son varios alambres que se van envolviendo, van envolviendo la zona del hueso y dependiendo de la manera en la que se colocan, las fuerzas de tracción sobre el hueso se convierten en fuerzas de compresión. Se suelen utilizar sobre todo para el codo y para la rótula. ¿Vale? Entonces lo veis aquí, son unos cerclajes que vemos, estos alambres, que permiten, pues, fijar estas fracturas y convertirlas en fuerzas de compresión. Y luego ya tenemos lo que son los enclavamientos intramedulares que se utilizan para los huesos largos. No vamos a utilizar un enclavamiento intramedular en la zona de la mandíbula. ¿Vale? Se utilizan sobre todo para huesos largos. Habitualmente se puede utilizar una técnica percutánea como estamos viendo aquí en esta imagen. ¿Vale? Entonces este paciente no hace falta abrir todo el foco de la fractura sino se aborda la zona proximal, se hace un fresado de toda la zona de la médula para estimular la vascularización y luego se coloca este clavo en el centro de ese hueso largo para fijar la fractura, ¿no? Como estamos viendo aquí. Claro, estos clavos, para evitar que se muevan, hay varios sistemas que tenemos, como pueden ser los clavos de Kushner, que tienen una forma de trébol arriba. Entonces esta forma de trébol fija el clavo para que no se deslice en un sentido o en otro o también podemos tener un clavo endomedular asociado a otro clavo a cerrojado en la parte proximal para evitar que ese clavo se mueva, ¿no? Y finalmente tenemos otros sistemas que realmente no se consideran sistemas de osteosíntesis como tal, como pueden ser las agujas de Kirchner, que sería otra forma de enclavado endomedular. Se suele utilizar bastante en niños y son unas agujitas finas, se meten varias agujas dentro de la médula y fijan la fractura, este es el callo óseo que se está produciendo alrededor. Hemos comentado en otras clases brevemente lo que son los fijadores externos, pues aquí vemos cómo se van colocando. Las indicaciones para un fijador externo serían un paciente sobre todo con una infección importante de la zona o un traumatismo importante con pérdida de mucho tejido y serían como una especie de puente a una cirugía definitiva, ¿vale? Entonces, estos fijadores externos pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales, ¿vale? Y tienen unos clavos que pasan de un extremo del hueso, atraviesan el hueso y fijan la fractura de manera temporal, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una fractura abierta que está inmovilizada con un fijador externo hasta que se resuelva ese problema de infección, quede claro la pérdida de tejido que hay y se planifique una segunda cirugía. Estos fijadores externos sustituyen ahora muchas veces los sistemas antiguos de tracción con poleas que hemos visto en alguna clase anterior, ¿vale? Aquí tenemos un paciente con un fijador externo en la tibia donde podéis ver que puede caminar y puede funcionar correctamente con el fijador externo y siempre, pues, como puente a una segunda cirugía. Esto habría que quitarlo en algún momento. Nos pasamos ya a lo que son las fracturas mandibulares donde realmente los principios van a ser los mismos que hemos estado viendo anteriormente, pero en las fracturas mandibulares no vamos a tener tanta variedad de sistemas como hemos visto en los huesos largos y en otras fracturas, ¿no? Aquí nos vamos a limitar básicamente a las mini placas y los tornillos, ¿vale? Debemos tener una exposición de la fractura y de la piel y de la mucosa, ¿vale? Haremos una reducción directa bajo visión directa viendo exactamente de dónde está la fractura, la vamos a reducir, la vamos a volver a colocar y la fijaremos. Y se puede hacer un cerclaje transosio, pero lo normal es hacer una osteosíntesis con mini placas y tornillos, ¿no? Las ventajas de este sistema serán conseguir una reducción y una fijación fiable ¿y por qué va a ser fiable? Porque lo estamos haciendo todo bajo visión directa. No es lo mismo que cuando haces un tratamiento cerrado que estamos poniendo todos los alambres utilizando los dientes para colocar todos esos alambres donde no estamos viendo directamente si el hueso ha quedado bien alineado. Aquí sí. Aquí vamos a abrir la mucosa, vamos a abrir los tejidos blandos que tenemos alrededor, vamos a exponer el hueso, lo vamos a ver perfectamente, ver la fractura y ver si ha quedado alineada. Y claro, las desventajas es que es un procedimiento mucho más agresivo, por lo tanto el paciente necesitará un ingreso, necesitará una anestesia general y es bastante más caro. Estos son los tipos de sistemas que podemos tener, estos son, cuando se va a operar un paciente, pues te lleva una caja con todos estos sistemas y hay que elegir pues la placa necesaria y los tornillos necesarios para fijar la placa. Entonces, dependiendo de cómo coloquemos esa placa, podemos tener una fijación semirrígida o podemos tener una fijación rígida, ¿vale? Eso dependiendo de cómo esté colocada. Siempre vamos a hacer un abordaje intraoral, exponer bien la fractura, limpiar, curetar, desbridar los tejidos que no están bien, reducir la fractura y a veces, a veces es necesario asociar una inmovilización externa temporal, ¿no? Colocar unos alambres para que ese paciente temporalmente no mueva la zona de la fractura, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo esta fractura de aquí. En la síntesis mandibular es una fractura completa, vertical, no parece que esté desplazada, aquí lo vemos en la radiografía, y luego la forma de fijar esta miniplaza, que vamos a tener un mínimo de dos tornillos en cada lado de la fractura, ¿vale? Y luego los sistemas de alambres para inmovilizar temporalmente la fractura, ¿no? Entonces hay ciertas circunstancias donde no vamos a hacer una osteosíntesis, una de ellas va a ser en niños porque es una cirugía bastante más agresiva, con más riesgos, más problemas de posible infección, y luego hay que retirar el sistema, lo cual para los niños es bastante más traumático. Tampoco vamos a utilizar estos sistemas en fracturas con minutas, ¿no? pues si tenemos muchos fragmentos de hueso, una placa será extremadamente difícil de colocar. Tampoco vamos a poder utilizar estos sistemas en una mandíbula atrófica con un hueso de mala calidad donde no vamos a poder fijar esos tornillos y no vamos a poder conseguir una fijación correcta de la placa. y lógicamente tampoco vamos a dejar malojado el material de osteosíntesis en fracturas que están infectadas. Y luego tenemos las placas de compresión dinámica que bueno, pues ya lo hemos visto antes, dependiendo de cómo se coloquen esos tornillos vamos a conseguir pues una compresión entre los extremos óseos e intentar pues que cicatrice el hueso de esta manera, ¿no? se pueden utilizar para fracturas que son muy grandes y en algunas conminutas si conseguimos colocar los tornillos fuera de donde está la conminución y conseguir la consolidación con la fricción entre los fragmentos. También estarían indicadas en pacientes edéntulos porque es más difícil de utilizar los sistemas cerrados en fracturas abiertas y en pacientes poco colaboradores, ¿vale? Porque los sistemas cerrados en pacientes poco colaboradores tienen menos garantía de funcionar. Entonces, aquí tenemos pues un ejemplo de una cirugía donde se abre la mucosa, se retiran los tejidos blandos alrededor de la fractura, aquí estamos viendo la fractura y la colocación de dos miniplazas para fijar la fractura, ¿no? A ver aquí, vamos a ver esta cirugía un momentito. desde aquí están valorando la movilidad de la fractura, vemos la movilidad que tiene. se hace la incisión sobre la mucosa con un escoplo retiramos los tejidos blandos y se expone bien la zona de la fractura, ¿no? El foco de fractura y ahora pasamos a colocar esos sistemas de estos síntesis se vuelve a valorar la estabilidad ahora de la fractura con este sistema y la oclusión se cierra la incisión y ya está. Y durante el postoperatorio pues tendremos que tener un manejo adecuado del dolor, controlar bien la infección, necesitarán una cobertura antibiótica y una vez se les retire esa inmovilización a cabo de unas cuatro o seis semanas necesitarán una fisioterapia adecuada para recuperar para recuperar la función de la zona y una dieta blanda para no tener demasiado movimiento, ¿no? Y un seguimiento correcto del proceso. A ver, ¿dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Los fijadores externos son un sistema de osteosíntesis? A ver, es una buena pregunta, en realidad no, de osteosíntesis como tal no, es un tratamiento cerrado de la fractura. Los de osteosíntesis son los clavos, todos los cuatro sistemas que hemos visto anteriormente.